Ayer les comentábamos respecto de esta información de que se suspendió a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones la licitación que abrió el Estado Dominicano para el tema de la adquisición del pasaporte biométrico, pasaporte que ha privado a la República Dominicana por lo menos a los ciudadanos dominicanos poder acceder o hacer la negociación puntual para tener la exención de la visa Chehen que es la que da hacia España de manera puntual pero también tú puedes ir a otros países de Europa pero de manera directa los vínculos que tiene la República Dominicana con España facilitan a que se pueda hacer ese trámite tenemos embajador en España, el gobierno de España ha manifestado su interés de apoyar incluso el rey de España, creo si mal no recuerdo en las visitas que tuvo acá que se le hablaba de este tema, tendrían como un poco de oposición en ese contexto y uno de los requisitos del país es el tema del pasaporte por todas las vulneraciones que tiene este documento que emite la República Dominicana. Ayer el periodista Cristian Jiménez sacaba la información de la suspensión de esta licitación y les decíamos que la Dirección General de Pasaportes al menos debía pronunciarse o emitir algún comunicado respecto a lo que ocurrió o a esta información con la suspensión porque estamos hablando de un proceso que involucra más de 6 mil millones de pesos y que una de las empresas que se dice que estaría beneficiada o de la menos de las dos que presentaron las ofertas técnicas porque lo que ha llamado la atención es que 25 empresas manifestaron interés incluyendo dos estados, es decir, países que hay ya unas condiciones especiales para los países cuando hay un tema de negociación y al final no presentaron una propuesta sino que quien presentó la propuesta fueron dos empresas dominicanas y que de esas empresas hay una a la cual se le vincula aparte de los problemas que ha tenido la Dirección de Pasaportes. Entonces todo esto obviamente ameritaba una explicación por parte de la Dirección General de Pasaportes que en el día de ayer su director dio una rueda de prensa que me permito compartir brevemente una parte de ella pero tengo el comunicado íntegro que también voy a un poco ampliar de lo que hablan en el comunicado respecto a este tema de la licitación porque creo que es una situación que es importante para la República Dominicana. Hablar de más de 6 mil millones de pesos en una transacción y que al final sea dudosa. Por lo menos se suspendió qué es lo que se trata de investigar, si está acorde o no acorde. Entonces que se logre esa prevención antes de ello creo que es un paso muy importante y es un avance que hay que reconocer a los organismos del Estado y a las propias instituciones. En ese sentido la Dirección de Pasaportes que como bien ha dicho su director fue a solicitud de ellos que la Dirección General de Compras y Contrataciones entonces procedió a investigar el proceso de licitación que ya encontró el actual incumbente de la Dirección General de Pasaportes. Es decir que no fue algo que surgió bajo su administración sino que ya era una licitación que estaba en curso y muchos escuchábamos hablar del tema de pasaporte biométrico. Vamos a escuchar lo que dijo el director de pasaportes en el día de ayer, ahí están viendo en pantalla la fotografía. Vamos a ver lo que dijo el director de pasaportes en el día de ayer respecto a este hallazgo, a esta información que hasta el momento se ha dado de manera preliminar. Hay informaciones contenidas en la prensa nacional y el día de hoy sobre la suspensión provisional del proceso de licitación para el diseño y adquisición del pasaporte electrónico. Esta Dirección General de Pasaportes quiere dejar claro que la intervención del órgano vector en materia de compras y contrataciones públicas se realizó a solicitud de esta institución en su interés de garantizar que el proceso se desarrolle de acuerdo con los más altos estándares de transparencia y protección de los fondos públicos. Tras la declaración de interés nacional que emitiera nuestro señor presidente Luis Abinader mediante el decreto 438-22 el proceso se ha gestionado de manera abierta y participativa pese a tratarse por un procedimiento que es de excepción por seguridad nacional. Desde el inicio contamos con la colaboración de burocracia CERI, integrada por el MAC, el CNC, la OCDE y también nos decimos acompañar de la Organización de Aviación Civil Internacional, es decir, la OASI de la cual el país es miembro y signatario. Ellos nos han acompañado en cada paso del procedimiento desde el desarrollo del pliego de condiciones en aras de que el mismo esté alineado a dos estándares globales para que la seguridad nacional no se vea... Ya escucharon lo que ha dicho el director de pasaportes, Lorenzo Ramírez, precisamente en cuanto a la suspensión que se ha hecho de esa licitación de manera provisional, que fue una decisión a solicitud suya que hizo la Dirección Nacional de Compras, la Dirección de Compras y Contrataciones a petición de esa entidad. Y en el comunicado, como bien les decía hace un momentito, de parte de lo que estábamos leyendo, dice que... explicó que hay 25 empresas que fueron nacionales e internacionales que manifestaron interés en participar en el proceso de adquisición e implementación de la nueva estructura de pasaporte biométrico. Once presentaron preguntas, siete solicitaron la visita técnica y dos presentaron una oferta. Un consorcio internacional y otra empresa local. Y cita, el pliego de condiciones de esta licitación fue elaborado bajo las normas internacionales que rigen la implementación de pasaporte electrónico en otros países, donde la experiencia de la OASI indica que el nivel de participación de los oferentes regularmente es de entre dos a cinco, por tratarse de un procedimiento complejo que implica el desarrollo de software, infraestructura, data center, la intervención de cuantiosos recursos financieros. Es decir, que en ese sentido, ellos tomaron una decisión, es decir, que es la decisión del Estado, que tiene interés en que se haga de manera transparente ese proceso, y por ello, ellos pidieron a la Dirección de Compras y Contrataciones. La Dirección de Pasaporte, a través de su director, Lorenzo, dice que reafirma su compromiso en continuar trabajando con la transparencia en apego a las leyes para ofrecer un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía. Que todas las recomendaciones que se realice posteriormente la Dirección General de Compras y Contrataciones fueron tomadas en cuenta cumpliendo las disposiciones y los principios de la Ley de Compras y Contrataciones. En un aspecto importante que él dijo, que me parece interesante resaltar, es que el reglamento o los estándares internacionales dicen que por el tipo de proceso que se va a llevar a cabo, en este caso, el aspecto del biométrico, que implica software, implica otros recursos, acomodación, se recomienda tener entre dos y cinco, digamos, las propuestas que se presenten. En este caso quedó el mínimo, que es el dos, y para mí no debería ser lo ideal y qué bueno que se estén tomando medidas preventivas hasta el momento. No estamos diciendo que hay alguna irregularidad, pero sí llama poderosamente la atención de que en un proceso donde 25 empresas hayan manifestado interés en presentar una oferta técnica, incluso entidades internacionales, que al final solamente sean dos las que presenten una propuesta formal hacia el organismo, quiere decir que algo ocurrió. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Por qué esos oferentes no presentaron la propuesta técnica? ¿Por qué desistieron en el momento? Eso es algo también interesante de averiguar, de los procesos de compras que tenemos en la República Dominicana, porque sabemos cómo se manejan las cosas o cómo se han manejado las cosas. Hay aspectos que en el formalismo se ven muy bien, pero fuera del formalismo nosotros sabemos cuáles consecuencias han tenido para el país. Con esto me voy a la siguiente pausa, señor director, y al regreso vemos más.